Estamos avanzando. Para el próximo jueves 14 de mayo está programada una nueva movilización nacional convocada por actores de la educación. Hoy en CNN Chile queremos conocer detalles de esa convocatoria y para eso nos acompaña el vocero de Lacones, Ricardo Paredes. Ricardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Macarena, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el espíritu de esta movilización y qué los mueve precisamente a ustedes? Bueno, mira, lo primero es destacar la nueva movilización de manera unitaria que hace el movimiento estudiantil y por supuesto el movimiento social por la educación en función de las demandas que hemos ido planteando como la carrera profesional docente, como la desmunicipalización y por supuesto también el gran debate que vamos a tener en el segundo semestre respecto a gratitud de la educación superior que nosotros lo hemos caracterizado como un proceso el cual debe ser participativo desde su esencia para poder asegurar la representatividad del total del pueblo de Chile. Ya, son básicamente los temas que están en discusión, carrera docente, desmunicipalización. ¿No están conformes con cómo ha llevado adelante el Ejecutivo estas reformas que los llevan a la calle ustedes? Bueno, nosotros respecto a lo que atañe directamente a los secundarios, lo que tiene que ver con el proceso de desmunicipalización, comentar de que estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación en cuestión en el cual nosotros estamos saludando hoy en día su voluntad por el traspaso efectivo de los colegios al Estado. Algo que es una demanda muy sentida por el movimiento estudiantil secundario, pero ojo, tenemos una diferencia la cual debe subsanarse al calor también de la discusión y del diálogo democrático, el cual es el nuevo sistema de financiamiento de la educación, en el cual lamentablemente hasta el momento por lo que nos han presentado no estamos viendo que se termine con el sistema voucher o el sistema por financiamiento de asistencia a la demanda. ¿Y cuál es la propuesta en este caso que tiene el Ejecutivo respecto a esta diferencia que tienen ustedes, que es el financiamiento? Bueno, respecto al financiamiento lo que nos han dicho es que desarticulando un poco con los artículos de la ley de inclusión escolar se iría aminorando la carga de lo que es la competencia por el sistema voucher. Pero ojo, nosotros somos claros en este respecto y de parte del movimiento estudiantil hemos sido súper enfáticos al momento de decirlo. No puede haber un nuevo sistema de educación pública sino un nuevo sistema de financiamiento. Recordemos que este sistema perverso de financiamiento de educación pública es finalmente la matriz de desigualdad entre las distintas escuelas ya sea de distintos sectores socioeconómicos o incluso socioespaciales. Tú decías que están en una mesa de trabajo con el Ejecutivo y que el gran punto de discordancia es el sistema de financiamiento. ¿Tienen esperanza puesta en que lo que vaya a resultar de esta mesa de trabajo se vaya a ver reflejado en los proyectos? Lo que nosotros, por supuesto, lo hacemos con ánimo de diálogo ya que entendemos de que lo importante para este proceso de reforma ocasional es de que exista el diálogo democrático entre los distintos actores los que estén en contra, los que estén a favor, etc. Pero que de ahí salga una síntesis de la mayoría de la ciudadanía. Tenemos la esperanza de que finalmente el financiamiento basado por matrícula que es lo que estamos planteando hoy día desde la Coordinadora Nacional sea finalmente lo que esté integrado en el proyecto de ley por validación ciudadana y por supuesto por la necesidad del pueblo de Chile. Y es por esto, por ejemplo, que nos estamos movilizando para el próximo jueves 14 de mayo y también aprovecho de decirlo, para este viernes 8 de mayo haremos un gran concierto para reconstruir a Chile y a su educación pública por los ramificados del norte en el cual contaremos con un escenario en el Paseo Bulnes también para poder, primero, tener ayuda para los damnificados del norte llámese agua embotellada o alimentos no perecibles a la vez que también nos manifestamos porque este proyecto de nueva educación pública contenga los puntos importantes que hoy en día es necesario para construir una educación pública para Chile y el Chile que se necesita en realidad. Ricardo, si es que hay sintonía en la mayoría de los temas con lo que lleva adelante el Ejecutivo si es que hay una mesa de trabajo en la cual ustedes tienen centradas las esperanzas de que muchos de los temas que ahí se acuerden puedan verse reflejados en los proyectos ¿por qué la necesidad de salir a la calle? Nosotros lo hemos dicho en todos los tonos creemos que lo importante en cualquier proceso de cambio independiente del tiempo, independiente del gobierno es necesariamente la expresión ciudadana para poder visibilizar la demanda y en segunda instancia, por supuesto, también darle mayor auge de que esto se entienda de que no es un cambio minoritario de que esto no es un cambio antojadizo de parte del movimiento estudiantil sino que tiene que ver con una construcción conjunta la cual nosotros, a través de las movilizaciones y por supuesto también, a través de las distintas alternativas políticas hemos podido lograr de que hoy en día la gran mayoría de los chilenos están a favor de una reforma ocasional en los términos de que el movimiento estudiantil así lo requiere por tanto, también la movilización y lo hemos dicho de manera bastante enfática es una forma de recordar al Ejecutivo de que los acuerdos deben hacerse con la mayoría y no con las minorías que hoy en día pretenden perpetuar el modelo educacional neoliberal en nuestro sistema educativo finalmente Me quiero detener en la carrera docente ha sido uno de los temas centrales en la reforma educacional en este punto y que no ha tenido el completo acuerdo por parte de los propios maestros ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? ¿Cómo se ha llevado adelante? ¿El proyecto de carrera docente? ¿Y cómo se ha visto el diálogo entre los actores involucrados en la misma? Primero, lamentamos de manera profunda de que hoy en día no haya existido acuerdo entre el gremio más importante de Chile que es el Colegio Profesor en términos de afiliado y el Ministerio de Educación entendemos de que la carrera profesional docente es un tema importantísimo para los profesores y profesoras de nuestro país aún en ese respecto también lamentamos la poca sintonía que han tenido las propuestas en función del diálogo ha existido muchas mesas de negociación entre el Colegio Profesor y el Ministerio en cuestión lo lamentable es que hoy en día los mismos profesores nos están diciendo de que las reflexiones que están en ese proyecto de ley hay que mejorarlas hay que trabajarlas demasiado como para poder ser una propuesta realmente a la altura de lo que los profesores necesitan hoy en día en Chile por tanto primero es lamentamos que se haya que se haya no perdido el tiempo pero que si finalmente hayamos perdido ganas en este tiempo en este tiempo de reforma importante y que por supuesto la carrera profesional docente como lo ha dicho el Magisterio debe ingresarse indicaciones como corresponde en el Parlamento pero también también movilizarse para asegurar de que el Gobierno no solamente haga oídos cuando los proyectos entren al Parlamento sino de que entienda de que la forma de legitimar un proyecto de ley no es consensuarlo con la derecha no en ningún caso consensuarlo con los empresarios de la educación sino que tiene que ver precisamente con consensuarlo con las mayorías ciudadanas que por supuesto viven el problema día a día como son los profesores de nuestro país Respecto a lo mismo has hablado de las mesas de diálogo que han sostenido el Magisterio con las autoridades previo al proyecto de reforma de carrera docente ¿no temes que la misma mesa que llevan ustedes adelante pueda tener los mismos resultados? Es decir un proyecto que no los logre satisfacer a ustedes Por supuesto que es un lamentable precedente para negociaciones tanto de lacones como para las que vengan aquí más del Ministerio de Educación No obstante creemos que lo importante nosotros vamos a avanzar con el diálogo vamos a avanzar también con la comprensión entendiendo que esto debe ser fruto de una síntesis democrática No obstante eso no quiere decir que vayamos a dejar pasar las demandas más importantes en el momento estudiantil como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones terminar con el sistema voucher obviamente lo que nosotros esperamos de esta mesa de negociación son frutos de que exista consenso en cuanto a poder hacer las reformas que Chile está esperando desde hace más de 35 años y como te decía anteriormente creemos que lo importante es que estas mesas de diálogos contengan la reflexión interina y si no el movimiento estudiantil ha sido claro el ministro y seguirre por sobre todo debe ponerse los pantalones largos con el movimiento social por la educación para asegurar una educación pública gratuita de calidad la cual realmente responda a las necesidades de lo que la mayoría de ciudadanos hoy día están exigiendo y que por supuesto también tenga correlato con el Chile del siglo XXI Ricardo ya para ir finalizando tú hablabas a lo largo de esta entrevista de una actividad que busca ir en beneficio de los damnificados del norte y si pudieras darnos los datos de esta actividad que por Dios es importante ir en ayuda de los compatriotas del norte bueno por supuesto como lo adelantaba anteriormente esta es una actividad un recital en realidad en Paseo Bulnes con distintos artistas los cuales nosotros estamos publicando por las redes sociales con Villa Caneño principalmente abriendo el espacio en el cual esperamos primero la interacción de este escenario en el Paseo Bulnes desde las 18 a las 22 horas de este próximo viernes 8 de mayo en el que le pedimos a los asistentes que concienticemos de que hoy en día entendamos la necesidad de municipalizar la educación en Chile pero la vez que también que reconstruimos la educación pública también reconstruimos el país sin olvidarnos de la gran catástrofe que ha sacudido a los compatriotas del norte del país dejándolo damnificado y por supuesto también estamos pidiendo a los asistentes que vayan con una donación de agua embotellada o alimentos no perecibles para poder hacerlo llegar lo más pronto posible y por supuesto entender de que este tipo de tragedia en Chile son recurrentes y por tanto es aquí donde la solidaridad del pueblo de Chile debe hacerse presente bien pues compartimos ese dato entonces a través de quienes nos acompañan esta tarde aquí en Es Noticia y agradecemos también tu presencia aquí en CNN Chile Chao Maca muchas gracias Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.